welcome nomadas en este vídeo veremos que el hombre planifica y dios se ríe o lo que es casi lo mismo que el excel lo soporta todo vamos a hablar sobre bases de la planificación y la palabrota esta de periodización si los conceptos que hay que saber en esta primera ronda que le hemos dado la teoría entrenamientos y con este vídeo un poco cerramos con un primer capítulo de lo que es las bases del entrenamiento sí entonces veremos aquí conceptos básicos las estructuras de la planificación con muchos muchos ejemplos los voy a pasar rápido porque son sólo ejemplos y los tenéis guardados en la pdf de la descripción del vídeo sí así que vamos al lío todo empieza con este vídeo con este esquema del vídeo si recordáis a entrenar es un proceso veamos qué bueno pues que hacemos una entrevista una anamnesis valorábamos valoramos no sólo lo que nos dice el paciente cliente usuario atleta llámale como quieras alumno sino que también metíamos en la batidora no los medios disponibles y si habían objetivos deportivos pues también tienen que tenerse en cuenta de todo esto hacíamos una valoración y elaboración nos sale los objetivos smart así específicos medibles ajustables supongo un reto temporalizadas a partir de ella podríamos planificar de hecho ya estábamos planificando estamos haciendo un plan y la planificación conlleva al cuando y al como no pues en la periodización y la programación y una vez teníamos todo eso ya empezamos con las sesiones las sesiones durante las sesiones volvemos a valorar etcétera etcétera no y eso es un ciclo que se iba retomando pues de este esquema que es un esquema no desde lo que es lo que hay que hacer en un proceso de entrenamiento nos vamos a esto no al arte porque yo para mí esto es un arte el entrenamiento para mí es un arte que está bueno que se sustenta sobre ciencias pero para un arte al fin y al cabo pues coger un lienzo en blanco y decir y plasmar gráficamente que como y cuando se van a hacer las cosas no esto es una planificación real de un grupo bueno que me están viendo y saludos elite team a un grupo que se preparaba para la spartan race no me acuerdo al año 2018 más o menos y bueno pues es una planificación real podría haber hecho yo una planificación perfecta no creo que una planificación perfecta no hago dos iguales si habría cosas que cambiaría de aquí y con otro grupo con otros objetivos y con otras características haría otra planificación pero vemos que bueno pues que está en el tiempo hay unos ciclos estos ciclos hay unos ciclos más pequeños entre verde y verde hay una dinámica de las cargas hay unos contenidos que vamos a hacer cuando lo vamos a hacer más flojos y más fuertes en paseas y son principales o son secundarios etcétera de algunos tests sí bueno pues pues esto es una planificación es un primer nivel de concreción de una planificación y esto es un arte llegar a hacer estas cosas pues es un arte conceptos clave primero de todo las palabrotas no planificar qué es lo que vamos a hacer en el futuro sí y periodizar es cuando se va a hacer cada uno de estas cosas no en el futuro a partir de que ya tenemos el cuando que eso sería establecer periodos no a partir de aquí ya podemos programar que es el cómo vamos a hacer cada una de estas cosas en el futuro y si participan entidades personas profesionales pues el gestionar no nos vamos a meter aquí pero he dicho mil veces que hay que delegar sí pues quién va a hacer cada una de esas cosas y cuándo las va a hacer en el futuro si el quien esto no todo hoy me lo salto si vamos a ver sobre todo periodización planificación y un poquito de programación otra cosa que hay que saber si no nos entiende nada es como dos metodologías de la planificación que históricamente han transicionado de simultaneidad a secuencial no de manera pura no es que antes se hacía sólo así y ahora sólo se hace así sí pero simultáneo que significa que vamos entrenando a lo largo de la temporada lo vamos a entrenando como todo a la vez y un poquito a poquito y un poco más cada semana por así decirlo y vamos como como aumentando todo secuencial no es así es dividir en bloques en periodo periodos de ahí la periodización que es un concepto más moderno y decir mira en este bloque se va a entrenar tal cosa el rojo en este otro bloque se va a entrenar el azul cuál es la realidad pues que se combinan si tú no puedes secuenciar lo todo porque si no estarías ya vimos no las capacidades condicionales si vemos que hay de técnica táctica hay muchas cosas a trabajar y no puedes secuenciar lo todo porque estarías como mucho tiempo sin volver a trabajar las bases no entonces las cosas hay algunas que se simultanean y otras que se secuencian a partir de aquí esto lo llevamos a nombre y apellido no me voy a centrar más ya veis que muchos y más eso sólo son sólo son ejemplos hay muchas más maneras de planificar cada maestrillo tiene su librillo pero pero sí que había un modelo más tradicional que era esta secuenciación ahí está simultaneidad y progresión de las cargas como muy muy lineal y luego apareció ver josánsky que hablo de bloques y hablo de no mira es que hay que secuenciar los bloques y hay que concentrar las cargas por conceptos ahora vamos a trabajar tal capacidad ahora vamos a trabajar tal otra capacidad de manera concentrada y en una serie de bloques la más conocida es la del atr es de navarro navarro que es atr significa acumulación transformación realización que es una de las más conocidas pero no es la única si no 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 es la única pero bueno establece este los conocidos macro ciclos los dividen tres mesociclos de acumulación transformación realización pero es que los nombres me van a dar igual veréis que hay multitud de nombres pero bueno un poco sí que entender que a nivel histórico pues las cosas tradicionalmente se trabajaban de una manera simultánea y progresiva y que luego de una manera más moderna estoy hablando de los años 90 pues se propuso concentrar las cargas y secuenciar bloques hoy lo que hacemos es un poco los dos es combinar ambas vamos a los conceptos sí sí de grande a pequeño bueno incluso más grande poner por arriba podría haber podría haber temporada un macro ciclo no tiene por qué ser una temporada muchas veces tradicionalmente lo era pero no tiene por qué ser una temporada por ejemplo en deportes individuales como el altismo muchas veces se habla del macro ciclo de verano macro ciclo de invierno porque hay competiciones de verano y competiciones de invierno o sea cuando hay una competición importante es define el macro ciclo importante me refiero a esos deportes que las competiciones están concentradas en un momento del año pero también podríamos hablar de temporada anual o podríamos incluso por encima de temporada podríamos hablar del ciclo olímpico por ejemplo si los atletas que van a ir a los juegos olímpicos ellos funcionan por olimpiadas por ciclos de cuatro años entonces hay un macro 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 ciclo no que es el ciclo olímpico en anyway si un ciclo grande se puede dividir o no en por eso están un color diferente en periodos y fases los las metodologías antiguas hablaban de periodos y fases y luego todas más o menos coinciden con el concepto de mesociclo mesociclo aunque no es lo más vale vamos a pensar el mesociclo como un mes no no es así es un mesociclo suelo durar suelo durar entre tres y seis semanas más o menos pero sería como una agrupación de micro ciclos que trabajan más o menos lo mismo lo que tiene sentido o sea la agrupación de micro ciclos que tenga sentido en sí misma es un mesociclo nosotros normalmente pensamos cuatro o seis semanas tres seis semanas y muchas veces pensamos en meses y porque porque estructuralmente es más fácil pensarlo así no tiene por qué ser así el mismo modo pasa con los micro ciclos que nosotros micro ciclo semana de entrenamiento y ya está pero hay deportes que no que el micro ciclo bueno que es el micro ciclo te lo marca el calendario de competición en un fútbol en un básquet donde hay competiciones cada semana incluso de semanas de dos competiciones pues el micro ciclo se define por la competición pero si no hay competiciones pues el micro ciclo se define por la agrupación de sesiones que tienen un mismo objetivo pero nosotros día a día personas que trabajan no con trabajos normales etcétera etcétera micro ciclo igual a semana y ya eso son las unidades de la de la planificación pero luego bueno aquí no me cabía así pero estos micro ciclos se dividen en sus sesiones de entrenamiento y a su vez las sesiones de entrenamiento pues están estructuradas por ejercicios y los ejercicios se estructuran en series y las series se estructuran repeticiones y así es una estructura fractal no que lo pequeño se replica en lo grande y podría ser tirando lo grande y iría pasando lo mismo ciclo olímpico no sé qué no sé cuánto no vida deportiva y lo pequeño lo pequeño hasta el absurdo no de la propia repetición pero realmente cuando hablamos de unidades de planificación solemos hablar de macro ciclo meso ciclo micro ciclo si quieres periodos y fases si la sesión puede entrar a contar a mí me gusta contemplarla pero ya luego hablaré que para con la unidad de la planificación es el micro ciclo no es la sesión yo hablo siempre de tres niveles de concreción un primer nivel de concreción que habéis visto antes que sería pues el plan era no es poco detallado pero me marca en los periodos grandes los periodos más o menos pequeños y más o menos la dinámica de las cargas de las semanas pero muy poquito si ya casi no me detalla nada del micro ciclo un segundo nivel de concreción sería el detalle de ese micro ciclo si escoger un meso ciclo y detallar los micro ciclos cómo van a ser y saber pues qué sesiones van a ver pero sin detallar lo que los ejercicios de la cada sesión porque es un segundo nivel de concreción y el tercer nivel de concreción obviamente escoger un micro ciclo y detallar las sesiones con pues con ejercicios tareas cargas repeticiones etcétera etcétera si sería un tercer de tercer nivel de concreción yo voy a ir explicando como me gusta me gusta hacerlo a revés si voy a explicarlo de abajo para arriba porque porque hay muchas cosas que se van a repetir y que lo pequeño entonces pues quizá como primera vuelta y primera aproximación a esos conceptos pues es más lógico pensarlo de pequeño a grande aunque hay que pensarlo de grande pequeño y eso es obvio hay que pensarlo en vertical descendente sesión voy a hablar muy poco de la sesión porque eso ya iremos hablando no cuando 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 detallemos más el que cómo se entrena cada cada cosa pues veremos más la sesión no pero bueno ya hemos visto que en una sesión hay un calentamiento una parte principal una vuelta a la calma si quieres antes del calentamiento lo puedes dividir o puedes dividir el calentamiento en dos fases una fase de introducción no de contextualización objetivos etcétera que vamos a hacer y luego vendría el calentamiento calentamiento general y específico sí que tenía que tiene que desembocar en los la parte principal la parte de desarrollo que es la aplicación de las cargas en base a aquello que queremos lograr si se trabaja más de una cosa hay un orden más o menos lógico primero la técnica y coordinación luego velocidad potencia luego fuerza máxima fuerza resistencia o resistencia a la fuerza resistencia muscular y luego si trabajas resistencia también pues primero metabolismo anaeróbicos y luego aeróbicos que no digo que se tenga que trabajar todo no 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 hay que trabajarlo todo es pero así coinciden varios contenidos en esa sesión pues el orden más lógico es este que no digo que sea el verdadero o sea y el único vaya vuelta a la calma pues bueno pues eso que hablábamos en otro vídeo no pues volver al organismo a la al nivel normal no sí pues una actividad regresiva una normalización del tono pues bueno pues si hace falta también una liberación miofacial irte a casa por más o menos bien decimos dijimos que estaba un poco sobrevalorado o sea que no que no mejora el rendimiento o sea hacer la vuelta a la calma no va a mejorar el rendimiento pero bueno al final tampoco tampoco es cuestión de mandar a la casa a todo el mundo me he hecho un cuadro no porque porque al final bueno pues las personas tenemos una vida y durante la vida también hay que vivir no hay no hay que hacer solo lo que mejora el rendimiento por la final dirás ya es que beber agua no mejora el rendimiento no hace falta ver agua y el nombre no me refiero a que hay mucha gente muy joven que no hace vueltas a la calma y no pasa nada si están bueno pues está un par de días ahí como me duele todo jaja pero una persona ya no tiene mayor de mi edad pues ostras pues no volver a la calma pues yo estoy el resto del día tocado si si hago una buena vuelta a la calma estoy el resto del día mejor si bueno pues esto me da calidad de vida anyway del mismo modo que el calentamiento debería haber una fase de introducción de explicación tiene que haber un cierre un feedback que hemos hecho reflexiones y valoración me refería que en una sesión el orden de desarrollo si van a tocar varias cosas lo lógico es que primero se toquen todo lo que conlleve una gran carga neural luego una carga más estructural más muscular y luego si hay realmente fatiga energética pues dejarlo para el final eso no significa que siempre tienes que tener este orden el desarrollo de habilidades en el desarrollo de técnicas tiene que ir al principio porque si estás cansado no aprendes si no estás cansado no 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 eres capaz de generar nuevos procesos pero si estoy cansado y yo conozco una técnica así que me puede servir para mecanizar esa técnica lo cual puede ser interesante trabajar la técnica en fatigas y lo que pasa es que no puedes aprender una técnica nueva con fábrica en el mismo modo que la fuerza no quiero desarrollar la fuerza cargas altas si quieres desarrollar la fuerza cargas altas que va a depender de músculo y también de neuromuscular pues tiene que ir bastante al principio si bastante al principio o al medio como mucho de la de la sesión pero si quiero conseguir una fatiga una tolerancia la fatiga una resistencia a la ejecución de ejercicios con cargas altas pues entonces sí que puede ser interesante dejar esto un poco más para el final ya que esto no es la ley si esto no es la biblia sí pero lo lógico es si van a coincidir varias cosas es ordenarlo más o menos así me voy al microciclo que realmente el microciclo es la unidad base de la planificación porque porque el microciclo y no la sesión el microciclo tiene una coherencia interna si está compensado si hemos trabajado todo lo que queremos trabajar en tal en una sesión es imposible casi imposible trabajar todo lo que habíamos marcado en una en una programación y por tanto en un plan en una planificación de eso por eso soy un poco crítico yo con el con el con los los bots porque porque el bot por el bot no suele tener una coherencia interna entonces ir a un centro a hacer bots no sabes lo que estás trabajando y al final puede que el microciclo no esté compensado porque aparte puedes ir un día dos o tres sí y la idea es que el microciclo cierre un capítulo sí que sea que tenga que esté compensado en sí mismo sí por eso la unidad base de planificación es el microciclo sí porque como una sesión no puedo trabajar todo lo que tengo que trabajar pues pues para eso está el microciclo porque hoy trabajaré tal cosa pero mañana trabajaré las otras por eso el microciclo es la unidad más pequeña de la planificación lo otro es parcial son unidades parciales microciclos tipos de microciclos a mí no me gusta mucho ponerle nombres a las cosas pero mira de todos los nombres que les vamos a poner hoy estos son los únicos que me voy a entretener un poco si en microciclos de ajuste de carga de impacto de activación competitivo y recuperación de ajuste es volumen medio de intensidad baja es para preparar si carga es el típico de entrenamiento si sin volumen alto de intensidad media y cuando vamos a intensidad alta es impacto el volumen alto intensidad alta si esos son los básicos de entrenamiento si luego cuando se acerca una competición antes de la competición hacemos uno de activación que significa activación es lo que algunos llaman tapering que es volumen bajo intensidad alta si es hacer a intensidad competitiva pero con un volumen muy bajo para no rellegar a la competición cansado si competiciones competición es lo que vale competición pues esa semana pues haces técnica táctica y poco más y compites y recuperación ya sea de la competición o ya sea cuando llevas varios microciclos acumulados pues es un volumen bajo y tensidad baja si para resetear no porque necesitas ese descanso eso es como entrenamientos y que necesitamos descansos para pues a nivel de semanas también vas acumulando varias semanas y luego necesitas una semana para poder regenerar un poco más si esa ese cansancio acumulado que llevas de ahí y no me voy a entretener pues hay una ordenación típica pues ajuste impacto carga si hay competición pues sería activación competición y luego recuperación y si no hay la competición pues entonces sería ajuste impacto carga recuperación eso es el orden clásico en otras filosofías pues dónde va cada cosa sí pero más o menos va por ahí me lo voy saltando porque la verdad es que como está aquí no 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 tiene más no tenemos son ejemplos sólo una manera visualmente de verlo si esta dinámica de ajuste carga carga ajuste carga impacto recuperación si esta dinámica de voy subiendo y bajo voy subiendo bajo voy subiendo bajo es esto y aquí abajo otro ejemplo si es esta idea que os decía no la dinámica típica es ajuste carga carga impacto recuperación si no hay competición ni si hay competición pues entonces sí que va a haber una activación competición y luego recuperación de una manera más visual los he preparado esto que sería la dinámica del volumen de la intensidad y luego las dinámicas de las cargas en rectángulos si pues un ajuste carga carga impacto recuperación sería lo típico es así de libro no bompa un gran autor pues hace se carga uno el ajuste creo que se carga si hace como tres semanas una tres semanas una aquí está puesto cuatro semanas una podría ser cinco semanas una me da igual el tema es que cada cuatro cinco seis semanas haya un una descarga y un microciclo también llamado de descarga porque porque así un regenera todo y eso es lo que marca el mesociclo cada vez que se hace un ciclo de esos y una descarga es lo que marca un mesociclo una dinámica típica sería esta si el volumen se incrementa y luego baja y la intensidad va un poco por detrás si se incrementa más progresivamente luego va a dar un pico y luego en la recuperación obviamente vuelves a bajar y en aquellas cargas que hablábamos no del si estamos hablando de cargas del 1 a 5 no todos los autores hablan de cargas del 1 a 5 pues uno de ajuste es una carga dos o una carga tres como mucho entonces y medio por así decirlo las los microciclos de carga pues un carga tres cuatro aquellos lo que decíamos no que es lo típico entrenamiento de típico entrenamiento de una carga entre tres y cuatro el de impacto sí que es cuatro hasta cinco sí pero como si lo haces con cabeza pues puedes hacer un cinco si luego haces una buena recuperación y bajas a uno y esa sería la dinámica típica de semana a semana a partir de aquí ejemplos ya con las sesiones digo ejemplos porque este autor nos propone un microciclo de cada es para que veáis no pues pues que una cosa son la dinámica de las semanas y esto ya son dinámica de las sesiones dentro de una misma semana en este caso de ajuste si bien aquí ojo que las cargas el índice este está puesto de bueno veréis que va cambiando pero es de 0 al 10 lo que pasa es que va modificando la la escala sí pero en realidad el habla de 0 10 pues uno de ajuste pues está orbitando 46 1 de carga pues orbita al 68 porque siempre es la media entre con ellas lo que define el microciclo y eso son las sesiones uno de impacto pues ya está llegando a 10 de hace 3 a 2 de 9 1 de 10 y luego los otros un poco menos porque si no no se puede aguantar el cuerpo no puede aguantar tantas sesiones seguidas recordad aquello de la sobrecompensación sucesiva y sobrecompensación acumulada aquí el el tercer cuarto y quinto día acumulado muchísimo necesita dos días de descarga y luego bueno pues de recuperación obviamente pues estamos viendo que tiene cargas máximas de 45 por tanto en la media de 23 sobre 10 y luego el de activación que es un poco raro de ver porque el de activación juega mucha intensidad pero muy poco volumen lo cual la carga no es muy alta pero intensamente sí es aquello que os he dicho que la intensidad no es carga si el de activación de una intensidad máxima pero pero un volumen muy bajito lo cual te hace orbitar a niveles de carga sobre 10 de 68 pero realmente la intensidad es muy elevada y bueno pues el de competición que es bueno pues depende de la competición aquí entiendo que esto está hablando de baloncesto y hay varios días de competencia enseguida entiendo que es como una especie de final four o algo así sí por tanto varios días que se contemplan que esos días son de carga máxima o casi máxima porque son competitivos mesociclo en mesociclo concepto este mes aquí me voy a entretener un poco menos porque realmente cuando hemos explicado el microciclo ya se ha entendido bastante bien hay autores que nos han definido varios tipos de mesociclo que se agrupan por objetivos y yo no le veo tanta importancia en ello aquí lo veríamos como digo que esto viene de la planificación tradicional y bueno pero bueno que hay unos mesociclos básicos unos de pre competitivos son los competitivos etcétera bueno al final es la agrupación de microciclos que tienen un objetivo común para mí yo es cuando 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 hago un un una agrupación de microciclos que tiene sentido en ella misma eso es un mesociclo los atr sí que tienen más sentido más sentido porque que tengan nombre porque sí que ya son bloques que tienen un objetivo en sí acumulación transformación y realización detallados aquí los volúmenes e intensidades pero bueno al fin y al cabo por poner ejemplos pues pues aquí veríamos pues pues esto un mesociclo de acumulación no pues como se distribuyen las cargas un mesociclo de transformación y un mesociclo de realización en el fondo lo que pretende y eso lo veremos un luego cuando cuando vuelve a aparecer esta filosofía atr es pues hacerlo básico luego hacerlo específico y luego convertirlo ya en el competitivo sí acumulación transformación realización y ya nos vamos a los macrociclos como decía en la planificación tradicional y son solo ejemplos pues se habla mucho de periodo preparatorio competitivo y transitivo y la transición el periodo transitorio que es cuando se acaba una competición y antes de que empiece el siguiente periodo de entrenamiento llámale verano si quieres cuando por ejemplo el fútbol no cuando se acaba la temporada pues antes de que empiece la pretemporada hay un periodo de transición que es bueno que haya un periodo de transición y ahí hay que bueno pues hay que seguir entrenando pero de manera diferente aquí un ejemplo de dinámica de las cargas para que os hagáis una idea y no le doy más vueltas lo digo porque es mentira aquello que hemos dicho de que la planificación clásica no secuencia no es verdad sí que aquí veis está secuenciado hay una priorización de fuerza máxima luego se prioriza con la residencia aeróbica luego se prioriza la residencia la fuerza luego se va a la residencia mixta y anaeróbica y luego se va a la velocidad pero sí que es verdad que si cogemos por ejemplo si cortamos entre la fase 2 y 3 veremos que en el mismo en el mismo tiempo está trabajando lo todo está trabajando la velocidad la residencia mixta la residencia aeróbica la residencia la fuerza máxima es mucho trabajar todo esto lo que pasa es que una cosa es trabajarlo todo pero realmente él está secuenciando él en ese momento está priorizando una serie de cosas y está ya está priorizando pues la resistencia la fuerza con la residencia aeróbica con la resistencia mixta sí y a la velocidad empieza y la fuerza máxima está acabando que no que en las cosas no no son todas a la vez y incremental sino que aunque estemos hablando de un macrociclo tradicional y se trabajen muchas cosas a la vez sí que hay secuencia sí que hay secuencia lo que pasa que las secuencias no son puras que es que tampoco en la preparación por bloques tampoco es así que tampoco sería por la máxima no sé cuántos aunque en algunos libros lo hablo así luego veréis el ejemplo de bomba que es así literalmente pero bueno que muestro esto para desmentir un poco que la tradicional no secuenciaba no es verdad sí sí que secuencia lo que pasa que hace coincidir muchas cosas a la vez aquí otro ejemplo muy completo a un detalle bueno pues un detalle de qué tipo de microciclo es cada cada semana sí aquí es un poco muy parecido a la primera que habéis visto la mía sí sí pero bueno pues con una dinámica a las cargas con una serie orientaciones con una dinámica de volumen intensidad con esta progresión de microciclos y luego como creo que eso también era baloncesto pues 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 cuando va a hacer picos de táctica de técnica etcétera etcétera son ejemplos sólo los atr pues aquí un poco más detallados a la filosofía atr no pues acumulación transformación realización pues esto pues las capacidades premios a trabajar lo básico luego lo específico y luego lo competitivo ya se hace un mes o un mes un mes o de básicos un mes o de específicos un mes o un mes o competitivo esto va muy bien para hacer bloques mucho más concentrados y durante un mismo año por ejemplo una misma temporada tener varios picos de rendimiento y esto de los picos de rendimiento es algo importante sí porque te permite competir a obtener picos competitivos varias veces en una temporada y eso antiguamente cuando sólo había la competición grande no al final de la temporada pues pues no hacía falta pero cada vez más hay más competiciones en al absurdo de cada semana no pero bueno o sea hay picos de rendimiento en los deportes colectivos tú buscamos picos de rendimiento y se hace más o menos así papá 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 aquí se ve más claro en este se ve más claro sí pues cada vez que haces el ciclo no atr atr pues en el r es un momento ideal para para tener un pues un partido importante o una competición o lo que sea y aquí lo veis bueno pues la mezcla no de la tr con sus semanas y con incluso con el detalle de qué tareas está trabajando en cada una de estas semanas sí por si lo queréis contrastar luego no de más vueltas ya estamos acabando bomba bomba un clásico es casi el padre de la palabra periodización bomba así que hace periodos o sea adaptación anatómica luego hipertrofia luego fuerza máxima y luego conversión a potencia y punto sí y luego mantén luego resistencia de esta potencia y sin punto sí como digo hay más vida que esto y se pueden combinar cosas y se pueden gestionar cosas son un poco diferentes pero bomba así que marca como unos periodos más de bloques y de primero de esto luego lo otro luego tal pero para que veáis qué bueno que hay hay toda una serie de autores que han ido bueno pues que han ido trabajando lo esto y que cada maestrillo tiene su librillo aquí una comparativa entre tradicionales contemporáneos y por bloques este es de bloques es mucho de fuerte alterofilia si hemos pasado en en alterofilia y os recomiendo que sigáis a la cuenta la cuenta de el ms forza es por science bueno también ya que estamos que sigáis a música vale un autor de referencia que es español sí pero está esta cuenta hace infografías preciosas no pues esto sería una manera diferente esos arte es una manera diferente de mostrarte una planificación si aquí está de general si preparación general específica tapering no ajuste activación pre competición competición y luego periodo de transición de para deportes individuales que hay una competición grande a cabo un tiempo pues a nivel de entrenamiento a nivel de recuperación a nivel de nutrición y nivel psicológico de cada que es lo que se tiene que trabajar en cada momento y lo mismo mismos autores para deportes colectivos donde es un poco más complicado porque hay un gran bloque que la competición es prácticamente semanal entonces bueno pues hay un hay un un periodo de competiciones regulares que es más complejo de gestionar pero aquí tenéis una manera un poco diferente de hacer planificaciones y pues como lo voy yo pues yo ya lo habéis visto antes como un ejemplo pero yo me baso en este esquema así que ya lo hablamos un día y algún día ya os explicaré si este esquema que ya ha salido alguna vez no pues aquí están los los contenidos de de fuerza potencia y velocidad aceleración y etcétera aquí están los contenidos de la resistencia de las vías aires de las vías metabólicas y bueno pues yo voy jugando con esos conceptos y voy jugando a progresar secuencialmente pero también solapadamente así ya os iré explicando porque ya llevamos los 33 minutos así que ya es hora de acabar bueno pues hasta aquí las bases bases muy básicas de la planificación hemos visto bueno pues sobre todo el concepto que es planificar y que es periodizar y los conceptos de macro ciclo meso ciclo micro ciclo y sesión con sus tipos y con sus filosofías y sus dinámicas y sobre todo lo que quiero que entendáis es que que esto es un arte si esto mascar todo esto y ponerlo con un sobre un lienzo es es hay una parte artística si yo no he hecho dos planificaciones iguales en mi vida si entrenado muchísima gente muchísimos grupos y bueno lo típico pues que bueno pues con compartir y divulgar y ponerle likes y no sé y comentarios y estas cosas y bueno pues el tema del patrion nos estaré encantado si a ver si si vamos subiendo en patrions y ahora que que creo que voy a tener un poco más de tiempo pues a ver si si podemos empezar a hacer el twitch este que no sé lo que es así que bueno pues recordar el que no entrena se desentrena y y bueno pues que el conocimiento tiene que ser libre universal y gratuito así que chao y y